Hola de nuevo Naseros, ya estamos de vuelta, ya me conocéis, yo soy ArrobaMakJosan en Twitter y este es el canal de YouTube del blog de Naseros. Hoy vamos a ver cómo quitar el HGU, el router de Movistar y de O2, ya sabéis que es la misma compañía que O2 es la filial de Movistar. Vamos a ver cómo quitar este HGU para poder colocar nuestro propio sistema, para poder colocarnos nuestro propio router neutro. ¿Por qué? Muy sencillo, pues por estabilidad y por rendimiento. Ya sabéis que los routers de operadora suelen ser bastante malos, pero encima de que este router no es muy bueno, tenemos el inconveniente de que Movistar está implementando una cosa que ellos llaman Aura, también lo llaman la cuarta plataforma, de tal manera que están incorporando una especie de asistente de voz, una especie de inteligencia artificial, nadie sabe muy bien exactamente en qué consiste Aura, yo creo que no lo saben ni ellos, pero bueno, el caso es que a través de este Aura que está incorporado en este router, han modificado el firmware y lo han vuelto bastante inestable. Mucha gente se queja de que tiene muchos cortes, de que tiene microcortes, de que se le va la conexión, de que le va lento, luego además para poder implementar este Aura pues han quitado muchas opciones de configuración, la gente está muy descontenta y el problema que tenemos es que no se puede volver a un firmware anterior, no se puede hacer un downgrade o no se puede hacer un downgrade de una manera sencilla y además tenemos el inconveniente de que aunque hagamos un downgrade, pues muchas veces a través del TR69, que es el sistema que tienen de modificar el firmware de un router, pues nos lo vuelven a actualizar y nos quedábamos como estamos. Entonces, ¿qué es lo ideal? Lo ideal es quitarlo y poder colocar nuestro propio sistema. Como ya sabéis, dentro del HGU hay dos equipos en sí, dos equipos en uno, está lo que se llama la ONT y lo que sería propiamente el router. Aunque todos les designamos como router, realmente está mal dicho porque dentro hay dos hardware, la ONT y el router. Ya sabéis que antes se colocaba dos hardware, dos dispositivos, venían y te colocaban una cajita que era la ONT y otra cajita que era el router. Nosotros ahora para poder hacer esto tenemos dos opciones, o encontrar un router que tenga las dos cosas, la ONT y el router incorporado, igual que este HGU, o colocar una ONT y un router por separado. A mí me gusta más la segunda opción porque es mucho más versátil. Tenemos muchas más opciones de poder jugar, por decirlo de alguna manera. En este primer vídeo os voy a explicar cómo configurar una ONT, cómo extraer los datos del router. Vais a ver que es muy sencillo, no es como antiguamente. Si recordéis, hice un vídeo para poder hacer esto mismo con Jastel y era bastante farragoso. Había que abrir el router, sacar los datos de una manera muy compleja, lo mismo para el teléfono. Ahora no, ahora directamente en la propia configuración, en el propio menú de configuración del HGU, nos aparecen todos los datos que nos hacen falta. Es una cosa que Movistar llama IDONT, identificador de ONT. Es un número y directamente con ese número lo obtenemos y ya lo vamos a meter dentro de la ONT. No os preocupéis porque todo esto lo voy a hacer paso a paso para que lo veáis. ¿Qué ONT voy a utilizar? Aunque seguramente haré más vídeos explicando más ONTs, en principio lo voy a hacer con esta ONT de Ubiquity. Es la Nano-G, aquí está, es la Ufiber Nano-G. ¿Y por qué me gusta esta ONT? En primer lugar, porque es pequeñita, es bonita, va con esta cajita, esto se atornilla la pared y quedaría así anclada, queda bastante bien en caso de que la queramos anclar. ¿Y qué tiene de especial esta ONT? Pues que vale para varias operadoras. Aunque lo expliqué ya en un vídeo hace tiempo, las ONTs no es como la fibra, las ONTs se sincronizan con una cosa que se llama OLT. La OLT es lo que tiene la operadora dentro de su centralita, por decirlo así, la propia centralita de la operadora telefónica o de tu proveedor de internet. Entonces, no todas ONTs se sincronizan o se pueden hablar o entenderse con todas las OLTs, que es lo que tiene la operadora. En concreto, esta Ufiber, bueno, que es al revés, en concreto esta Ufiber me gusta porque vale para varias OLTs. Movistar utiliza OLTs de Huawei y de Alcatel. Casi todas son de Huawei, aunque no todas, pero casi todas sí. Esta Ufiber vale para las ONTs de las propias suyas, de Ubiquiti, pero luego también vale para las ZTE y para las Huawei. ZTE es Orange más móvil, PPFone, es decir, que con esta ONT la tenemos para esta operadora y si luego en el futuro nos cambiamos de operadora, también nos va a valer. Y luego le voy a conectar a un router neutro que yo, aunque insisto que más adelante utilizaré más routers, lo voy a utilizar con este router neutro, este Fleetbox. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque, bueno, este es el modelo, el Fleetbox 6890, aparte que tiene LTE y otras cosas que explicaré en otro vídeo específico para este router. Una cosa que me gusta de este router es que tiene, como podéis ver aquí, tiene dos tomas de teléfono, es decir, directamente con este router vamos a tener internet y vamos a poder tener ya el teléfono en caso de que queramos tener un teléfono fijo. De hecho, este tiene para dos teléfonos fijos y aparte son teléfonos fijos con centralita y opciones avanzadas porque este router está bastante avanzado porque está pensado como para empresas o para pymes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En primer lugar vamos a conectarnos al HGU, vamos a obtener la clave. Para el teléfono se utiliza el propio número de teléfono, el propio número de teléfono fijo que tengamos y luego con eso vamos a ir a la ONT y lo vamos a configurar. Vais a ver que es muy sencillo. De esta UFiber hay dos modelos. Esta, que como vamos a ver, tiene un display digital. Bueno, la voy a ir conectando para que lo veáis. Esta UFiber se conecta a través de un alimentador PoE. Esto viene en la propia caja. Entonces, PoE quiere decir Power over Ethernet de tal manera que nosotros lo que tenemos que hacer es esto, lo conectamos a la corriente, conectamos aquí el PoE aquí así y lo conectamos aquí a la toma de Ethernet de la ONT y aquí como es lógico tendríamos que conectar el cable de fibra que nos viene de nuestra operadora. Así. Vale. Está en rojo y ahora como vamos a ver se iluminará y nos dará un montón de datos. Es bastante bonito y luego tenemos otro modelo que es este UFiber pero el modelo loco que ese lo que tiene es que este display digital no está es más barato y luego la alimentación en vez de ser a través de un PoE la alimentación es a través de pues un mini USB normal y corriente con un adaptador normal y corriente. No tiene algo como si dijéramos tan aparatoso como esto. Entonces tenemos la ventaja de que nos quitamos el PoE vuelvo a decir que esto viene en la caja viene incorporado pero tenemos el inconveniente de que no nos aparecen estos datos. ¿Qué datos tenemos aquí? Como podemos ver nos aparece la señal en decibelios la señal que nos llega de nuestra operadora. Esto está muy bien para saber si tenemos algún problema si es problema nuestro o de la operadora que nos llega poca señal. aquí nos da la velocidad de subida y de bajada esto es muy importante porque en todo momento vamos a saber cuál es la velocidad de subida y de bajada que tenemos de acceso a internet le volvemos a dar y aquí tenemos la IP en mi caso 192.168.10.1 por defecto viene en la 1.1 lo que pasa que yo solo he cambiado porque el router lo tengo en la 1.1 eso lo veremos más adelante entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? sacamos los datos de aquí conectamos esto al ordenador una vez que lo conectemos al ordenador lo configuramos y luego lo que habrá que hacer será aquí a través de este que pone LAN lo conectaríamos a ver con este cable lo conectaríamos aquí y ahora ya de aquí como es lógico tendría que venir al puerto WAN del router pero eso lo dejamos para otro vídeo hoy vamos a dejar configurada la ONT y en el próximo vídeo os explicaré cómo configurar el teléfono y cómo configurar el feedbox bueno ya he conectado el router al ordenador ya sabéis que tenemos que acceder a través de una clave que aparece por detrás accedemos venimos a menú configuración avanzada le decimos que aceptar y venimos a mantenimiento aquí gpon password esto de aquí es el identificador único que nos hace falta este es el idont esta es la clave veis que pone 0 por F y luego una ristra de números yo hay parte que los he tachado para que no los veáis este F seguido de los números es el identificador que nos hace falta es la clave que luego vamos a meter dentro del ONT de Ubiquity y para el teléfono para configurar la voz IP venimos a voz ship account y como podemos ver pone username y es el propio número de teléfono también lo tengo tachado y en ship account está ship 0 guión y el número de teléfono por lo cual para configurar más adelante el teléfono fijo es tan sencillo como utilizar el propio número que tengamos y aquí en ship server nos aparecen los datos de configuración ship pero estos datos ya son iguales para todo el mundo porque es una configuración estándar nos harán falta luego más tarde para configurar la voz IP y ahora lo que tenemos que hacer es desconectar el HGU y conectar el ONT de Ubiquity vamos allá bueno entonces ya lo tengo he conectado ya bueno le he cambiado la IP vemos que está en la 192.168.1.1 esto dándole aquí se puede ir cambiando dándole a la pantalla y accedemos a la IP en mi caso 192.168.1.1 y accedemos a la configuración yo lo tengo conectado al ordenador el usuario es vnt de Ubuntu y el password el mismo yo lo tengo cambiado tengo otro password porque también os recomiendo que cuando lo configuréis cambiéis el password que es lo que tenemos que hacer venimos a settings aquí como podemos ver está en modo bridge y si no lo ponemos en modo bridge en modo puente y estamos en la IP 192.168.1.1 venimos a Gpon y elegimos el perfil 2 profile 2 para ON3 de Movistar o de O2 ya sabéis que es lo mismo es el perfil 2 y aquí en plan password es donde tenemos que colocar lo que hemos obtenido antes el idont que hemos sacado del HGU lo ponemos en formato hexadecimal porque esto es un número hexadecimal y le damos a guardar cambios y ya lo tenemos configurado y ya lo tendremos funcionando si venimos a network aquí yo recomiendo que cambiéis la IP porque coloquéis una IP distinta de la que vayáis a colocar en el router neutro si el router neutro lo queréis colocar en la 192.168.1.1 pues aquí por ejemplo podemos colocar en la 10.1 le damos a guardar los cambios y ya estaría todo configurado aquí en servicios podríamos acceder si quisiéramos activarlo para acceder a través del telnet en system tenemos la versión de firmware en el dashboard veríamos los datos de conexión y aquí bueno veríamos más detalles pero realmente lo único que tenemos que hacer para configurarlo es ir a Gpon colocar el idont en plan password y colocar esto en hexadecimal y por supuesto en el perfil 2 ya he cambiado la subred le doy a aplicar cambios y ya lo tenemos tan sencillo como eso y ahora lo único que nos quedaría sería como es lógico conectarle el cable de fibra que nos viene de nuestra operadora vale y una vez que lo conectamos veis ya lo tenemos en verde cuando está en verde quiere decir que ya tenemos conexión y ahora lo único que quedaría sería soltar este cable que viene al ordenador soltarlo y conectarlo a nuestro router neutro en mi caso este de aquí pero se lo dejamos para el próximo vídeo bueno pues como habéis visto es muy sencillo no tiene ninguna complicación quiero que entendéis que entendéis muy bien que las ONT se tienen que sincronizar con las OLT y que no nos vale cualquier ONT hace falta que sea una ONT compatible con la OLT que tenga nuestra operadora esto ha sido todo como ya sabéis si queréis más información podéis ir a www.naseros.com allí tenéis todos los vídeos los podcasts el grupo de Telegram y si te ha gustado el vídeo ya sabéis dale un like y nos vemos en la próxima un saludo adiós bye bye